Con una espectacular puesta en escena, volvemos a Raccoon City para redescubrir un juego mítico. Volvemos a Resident Evil 2. Resident Evil 2 es un juego de terror en tercera persona que lleva 2019 el clásico de 1998. A diferencia del remake del primero, ahora se abandonan las cámaras fijas y los escenarios pre-renderizados para ofrecernos una cámara libre y entornos en tres dimensiones, así como una jugabilidad más cercana a la de la cuarta entrega, entrega que cambió Resident Evil para siempre. Se trata de una adaptación muy, muy fiel a la aventura original, más de lo que esperábamos, por lo que los fans de la obra de Camilla van a sentirse como en casa. Creemos que Capcom ha conseguido clavar las sensaciones que nos transmitía hace 20 años. Incluso con el cambio tan grande que ha sufrido el control, sigue apañándoselas para que sintamos esa tensión al apuntar, ese miedo a lo que aguarda en cada esquina y ese debate continuo entre gastar una bala o correr. Queremos destacar lo bueno que es el Gunplay, que, aun dejándote moverte libremente al apuntar, afina tu puntería si pasas un segundo quieto. Esto consigue un equilibrio perfecto durante los enfrentamientos, recompensándote si no te mueves con el obvio riesgo que esto supone. Por supuesto, gran parte de Resident Evil 2 es la exploración, conseguir objetos, abrir puertas, desbloquear caminos, resolver puzles. La esencia sigue intacta. Y, si queremos hacerla más auténtica, tenemos el modo Hardcore, que no solo cuenta con enemigos más duros, sino que desecha los puntos de control automáticos y únicamente nos deja guardar la partida con las cintas de tinta, como antiguamente. Valorándolo como juego y no como remake, no os parece un juego con algunos altibajos. La parte de la comisaría es de 10, pero luego la cosa se desinfla un poco. Sigue siendo muy bueno, pero creemos que llega tan alto en la primera parte que al resto le cuesta mantener el nivel. También tenemos sentimientos enfrentados con las historias paralelas. En 1998 estaban bien, pero en 2019 echas de menos que haya algo más de cambio entre ellas. Y ojo, hay novedades que no vamos a descripar, pero incluso con ellas, aproximadamente el 85% de las historias es el mismo o muy similar. Es difícil de explicar, pero visualmente y jugablemente es tan de 2019 que se te olvida que no deja de ser un remake y que su estructura, desarrollo e historia son de hace 20 años. Aunque como decimos, echamos de menos algo más de variedad, al menos hay bastante contenido. Tenemos las dos historias principales y sus escenarios B, llamados aquí Nueva Partida 2, una galería de arte y de personajes que desbloquear y algunos modos extras. Uno de ellos es The Force Survivor, en el que redescubrimos la aventura con Hank, y el otro, el extraño y desafiante modo Toffee. La duración de cada historia varía mucho en función de cómo te la juegas. Si quieres pasártela corriendo, en 5 horas te la has acabado. Si quieres explorar, conseguir todas las armas y objetos, se irá más cerca de las 9. Y si juegas en Hardcore, es posible que haya que añadir alguna que otra hora más de media. No podemos olvidarnos de comentar el espectacular apartado visual del juego. Gráficamente es excepcional y nos deja pensando ya que va a conseguir Capcom en la nueva generación. Nosotros lo hemos analizado en Xbox One X y en muchas ocasiones nos ha dejado con la boca abierta. Hay momentos que directamente parecen una CG, gracias a los efectos de posprocesado y sus 60 imágenes por segundo. Es cierto que no es perfecto, y vamos a ver algunas animaciones faciales mejorables, ciertas texturas algo pobres, o a los zombies bajar sus animaciones a 30 imágenes por segundo cuando están a cierta distancia. Son, en realidad, pequeños detalles, pero que no consiguen eclipsar en absoluto el excelente trabajo que ha hecho Capcom. Por supuesto, el diseño sonoro tampoco falla. Resident Evil 2 cuenta con un sonido binaural y os recomendamos jugarlo con cascos o con un equipo de sonido envolvente. Escuchar cómo se te acerca un zombie por detrás mientras apuntas al que tienes delante es algo que nos puede salvar la vida. La banda sonora de Shusaku Uchiyama es bastante discreta y tradicional, y consideramos que ha perdido el encanto de la original. Sabe hacerse notar cuando corresponde, pero generalmente prefiere darle protagonismo al silencio. Esta vez contamos con doblaje al castellano, algo muy de agradecer. El trabajo realizado es excelente, con actores profesionales y reconocidos, aunque la verdad es que la voz de Leon no termina de pegarle demasiado. La interpretación es genial, es simplemente que el actor que han elegido tiene una voz mucho más adulta que la que le corresponde al personaje. Capcom ha hecho un grandísimo trabajo recuperando este clásico. Es una obra tremendamente fiel a la original, hasta tal punto que sus únicos problemas son heredados de esta. Creemos que se podría haber potenciado un poco más la variedad entre personajes, aunque fueran pequeños detalles como cambiar los puzles, bastante sencillos de por sí y que pierden todo el interés en la segunda vuelta. Esto puede dividir un poco las opiniones, en función de si esperabas una puesta al día solo en el envoltorio o algo más profunda. En cualquier caso, y con unas expectativas u otras, Resident Evil 2 nos parece un imprescindible para los amantes de los juegos de terror. Es un título con una jugabilidad excelente, momentos inolvidables y una puesta en escena increíble, y que nos hace soñar con el que surgir del survival horror. ¿Conoces la Corporación Umbrella? Es una empresa farmacéutica que fabrica armas biológicas. Tienen un virus. Transforma a la gente en criaturas indestructibles. Eso explica las cosas que he visto. Y por eso busco a Annette Birkin. Es la responsable en Umbrella de esparcir el virus. Voy a acabar con ella.